Una treintena de alumnos del grado de Ingeniería Eléctrica de Toledo han visitado esta mañana la factoría Ajusa. Han estado en las instalaciones de investigación, desarrollo e innovación para conocer los últimos avances en la tecnología del hidrógeno. Están realizando proyectos de I+.D., investigando sobre esta tecnología, sus posibles usos cotidianos, como la aplicación en automóviles. Y ahora van a ver un poco la selección de artículos que tenemos allí y van a probar un tipo de automóvil que va impulsado por hidrógeno. La Universidad de Castilla-La Mancha ha escogido la factoría de Ajusa por su interés en desarrollar la tecnología del hidrógeno. Los alumnos han visto con sus propios ojos, por ejemplo, cómo el hidrógeno es el futuro combustible de los vehículos. Todo lo que es el sistema de fabricación, de juntas, de árboles de levas, después tienen una zona de tecnologías del hidrógeno que es digno de ver. Sobre todo como tecnología de generación de electricidad muy, muy, muy emergente. Por lo que estamos viendo, presenta una gran variedad de energías emergentes, como sea el hidrógeno, que es lo que vamos a ver. Y también cosas relacionadas con sistemas energéticos más convencionales, como pueden ser los motores, pues tienen un montón de piezas de reserva, de ensamblaje, entonces es bastante interesante. La factoría Ajusa y las instalaciones de investigación, desarrollo e innovación seguirán abiertas a los futuros profesionales del sector.